¿Cómo devolver un ticket desde el punto de venta? Nos vamos a ventas, punto de venta clásico, damos F2 y nos va a salir esta ventanita, entonces aquí tiene devolución de mercancía, vamos a devolver un ticket que ya estaba realizado, en este caso su número de venta es 3014, lo buscamos y como aquí ven fueron dos piezas y nos dice el precio, si queremos devolver una pieza o las dos piezas aquí le ponemos una y le ponemos en aceptar, nos va a generar el ticket, lo guardamos donde sea fácil de identificar y ya se hace la devolución de venta, como ven aquí ya tenemos la devolución del punto de venta de los dos artículos que devolvimos, eso es todo por hoy, te invito a suscribirte y volver al siguiente video.